Odeeee Эee Eeeeeeee No vale concurso Hay que reaparecer Hay que reaparecer La bat y no ¿Cómo estas a hacer? La bat y que bat más han puesto esparcours con cosas estas ya claro tío y de a run lo que pasa es que como de a run ya no quiere grabar con faran y conmigo pues jajajaja claro es que el de a run ya pasa a vosotros tío me importan los me exportas solo el puto dinero te sobra el dinero todo me sobra la plata no es que te importe es que matame matame por favor que has hecho matame que me he caido te he visto pegar un bote tu pero un salto que sabes lo que me botan mucho los cojones me botan mucho adales te has caido? que? no no me he caido tío estoy aquí en el agua como me matas todos los largos ah bueno pero tampoco estas tan lejos vete de mi te mato o no? claro mira que tiene la cabeza mas rico tío como lo disfrutas eh como te digo que me mates tu lo disfrutas como me hago una tola tu y toda me digo doble me estas hablando por whatsapp si si ahora mismo te estoy hablando por whatsapp pero bueno si no se puede pasar esta como lo vas tu? voy a ir andando tu hasta el final del mapa vete venga 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 pareces una sirena tu pareces la de splash bueno eh como que parece que si no nos lo pasamos mas de rapido no? no veias tu esa serie al de pequeño la splash splash que es eso? joder la serie esa que dan sirenas tu splash y ah 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 de verdad tu ah de verdad tu que dices? es verdad tu splash es un programa de que explota algo tu jajaja explota tu cerebro splash tu splash creo que es la pelicula eh ¿De qué? A ver, ¿dónde estás tu hijo? ¡Bene! ¿De qué va a ser la película? ¡Flipado! Aunque sea de las sirenales Puedes un jalef, tú Que se llama chedoso, hijo Por eso se llama agua ¡Bene! ¡Pine! Como me vuelvas a quemar ¡No te pienso quemar más! Eso Así me gusta Con motivación ¡Mira tú! A ver, comentarios Primer comentario Quiero ver primer comentario ocho veces En el canal del video Te vas a bajar Esto es un bugamazo Aquí, ten cuidado Tú ten cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¿Me has disparado? No, no Si yo estoy aquí Pasándomelo de una manera muy épica Pero vamos ¿Es pingüino o qué? No me puedo creer Tú Los carros de manos los coartos ¡Pumpe la garganta, tú! ¡Oh! Cuidado con los carros, ¿eh? Que mal noche pasé ayer, tío Toda la gargantilla, tío Que mal noche pasé ayer ¡Uff! Menos mal, tú Quiero ver cómo tú pasas esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Cuidado con el cubo, Alex Cuidado con el cubo Mira Cuidado, cuidado aquí, ¿eh? Según Jager te va al cuadrado, tú ¡Otra! Bueno, bueno ¡Bien! Bueno, bueno, Alex Confío en ti, coño Vamos, dale Estamos llegando a una zona pantanosa, ¿eh? Cuidado De la más pantanosa que me hiciste, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! Casi me caigo, tú Que no pasa nada, Wiki ¡Hombre! ¡Aaah! ¡El paracaídas! Pero ¡Qué idiota! ¡Mátame! ¡Mátame, mátame, por dios! Pues sí, por si me dices dónde estás, tú Igual te veo, ¿eh? En la water, tú A la derecha o a la izquierda mía? A tu derecha A ver, voy a tirar misiles, eh, llega por ahí Que estoy aquí, estoy aquí, abajo tuya, tío No te veo Debajo, tío, no ves un puto acerdo nadando, tío Pues no, no veo, ponte a mi derecha Ah, vale, ya te veo ¡Estoy bien, tío! ¡Ah, me estoy! Iba con el paracaídas puerto, tío He hecho, que sí, que sí, que se me ha puesto el paracaídas al saltar Eres un suino, Ale A ver, por favor, un poquito de por favor, eh Qué dolor de cabeza ¡Uff! Casi te caes Pero, vamos, me ha faltado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? He pelado de un gato, tío ¡Oh! 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 ¡Cuidado, Wiki! ¡Pelados épicos, tío! Bueno, espérate que hay finuras, tú A ver, yo estoy aquí controlando un poquito la situación, ¿eh? Vale, estoy finuras, Ale Es que lo primero es lo jodido, ¿eh? Sí, sí, totalmente, vamos La finuras es la jodida Tú tengo coches aquí, Ale Claro, tienes que cojar el carro, ya decía ahora hay un parkour con coches? no no estos coches no osea que hacen aqui 300 coches tu no lo entiendo es un doble parkour wiki esperame anda que no que no si yo te espero pues donde estas? estoy en los carritos a ver que te voy a enfocar te voy a enfocar no 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 te crea tia ah mira ahí tu persuino vamos 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 KERRY estoy aqui al lado tia soy un genio de los parkour eh podríamos decir como? soy un genio de los parkour entonces yo que soy el dios tu tu eres...bueno eh bello de gente eh casi me caigo chao madre mia tu te has caido? no no estoy acojonado eh estoy yendo ya eh como haya alguna minita alguna gracia tuya ya veras que risa lobo pero que me estas contando tu como haya alguna gracieta tu vas a flipar ales yo de eso ya no hago tio veremos alora vale veremos alora hijo esto es largo eh es mas largo tu que mi cola ales esto mira que tu cola se está los coches no hay que cogerlos eh tu estan ahi de pega tu que no que se pueden que coger coño que no que no que no pero si no hay que hacer nada que cazraquito que cazraquito donde estas? estoy en la finura roja pues ten cuidado porque hay distintos niveles y distintas alturas eh alejandro uff madre mia como me lo explica uff madre mia como me lo explica bueno te estas pasando todavia ni te has subido eh cuidado que hay una finita tu iiii estoy aqui bueno bien que cojones es esto compañero mio vale vete tirando porque nos quedan 3 minutos compi si si yo tiro pero es que aqui una flipada madre mia osea esto ya no finura esto es no se hay helicotro o algo hay? no hay una llegada y ya esta para mi me queda poco eh que bartolo es por favor que era una uuuhuuu que bartolo chaval uuuh a ver si lo de aqui lo vas a ver tio tengo en ajo a todo escúchame hay aqui unas finurales mas fina que que? Pues no he visto nada mas fino que esto Bueno si tu coeficiente intelectual No, en serio es finisimo eh, osea te lo juro Cuidado eh, cuidado Es lo mas dificil del parkour creo que es esto Es lo mas dificil del parkour tu En serio? Pues chaval Estoy tenso eh Te acuerdas tu de los canzoncillos de alfarganales Pues estoy igual de tenso tu Vamos poco a poco Que no hay prisa Vale, hay por arriba o por abajo, por arriba Vale! Como vas tu? Que cabron se lo ha pasado Que cabron se lo ha pasado Se lo ha pasado eh, casi Estoy caido, estoy caido ¿Estas caido? Baja confirmada eh Joder, jugador en racha me pone tu Baja confirmadisima Ahora me sale la pantalla roja Porque me pone el jugador en racha Hombre porque me has matado no? No, no, no te he matado, no te he matado Te has quedado tu solo A ver donde estas? Vale, la ultima finura es ya ha llegado Alex Cuidado eh, lo tiene Vale Vale Samoa VAMOS Que cabron VAMOS Y me lo paso y cojo todas las armas Cojo testosterona Bulsar Y cojo de todo hijo Donde estas Alejandra? Estoy a tomar por el culo tuyo Ese no, ese para mi no Es nada tu, donde estas? Me voy a pasar el parkour entero, pero estoy y no tu Te has pasado eso, esto Nada pues tienes que volver aquí no? No te veo tu Estoy en la playa, en la orilla del rio tu Donde estas? Dispara algo al cielo tu Dispara algo al cielo tu Unas maderas tu No hay nada efectivamente Dispara algo al cielo tu así te veo Es imposible que te de tu Pero donde estas? Pues al principio del parkour tu Dispara que no te veo tu En la orilla del rio En la orilla estas? Muy sola No lo habian perdido VALALES Voy de cabeza eh? VOY VALALZO Dios Hostia Te he visto caer chaval Me has visto caer como una salación tu Como salado No te veo por el oleaje que hay la verdad Es que hay mucha Esta la varilla alta eh? Cuidado dale Si si, esta mas alta tu Uff Pero donde coño estas tu? Que haces allí tio? Donde estas tu? No me ves? Mira que ha flipado todo No me ves tio? Si eres sin que veo tio Para ganar la partida tio Uh Uh Ola Jaja Que rata tu y tu? Guerra de Franco Sea Franco nada mas tu va Eh Ola Ay cones? Que flipadilla de tio tu Que esta la ultima eh? Eh? Que esta la ultima tu? Que haces tu flipada? Ganador me pone Que triste Que triste No triste tu que yo me he pasado parkour Con Dios Adiós 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 Adiós